Mientras trataba de negar la acusación de que la policía de Tehuacán ha sido rebasada por la delincuencia, el síndico municipal de Tehuacán, Miguel Ángel Romero Calderón, evidenció su desconocimiento sobre el número real de elementos policíacos municipales que se mantienen en servicio en Tehuacán, dando el dato de 900 uniformados, cuando en este municipio apenas existen menos del 50% de esa cantidad. Yo creo que en todas partes en el mundo siempre hay problemas muy grandes y muy fuertes. Yo creo que la verdad mientras siempre la policía vigila los delitos del orden común y el orden federal y que está pendiente de ellos, nosotros tenemos aproximadamente como cerca de, bueno ahorita bajaron muchos por la cuestión de los exámenes de confianza y todo eso, bajaron y estamos en el tema de contratación, pero aproximadamente son como 900 policías o mil, algo así. Para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.